Pensión para adultos mayores. Pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Jubilados recibirán un pago extra de $6,000 pesos en enero del 2024. Oye, Lickrover, ¿quiénes y por qué lo van a recibir? Antes que nada, sean bienvenidos a un nuevo video. Les habla su servidor y amigo, el licenciado Robert. Le traemos la última noticia de diciembre 22 de este año en curso 2023 de esta página de Fox en Internet. Todos los adultos mayores que son beneficiados de la pensión del IMSS comenzarán el 2024 con mucho dinero. Pues además, su pago mensual reciben $6,000 pesos más. Si usted quiere saber cómo, cuándo y dónde saldrá el nuevo calendario de pago para los adultos mayores de 65 y más, te invito a que te suscribas al canal. Es gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas. Apriétale, te sale una campanita. Apriétale la campanita y ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like. No se te olvide regalarme tu me gusta. No se te olvide ponerme en la cajita de los comentarios tu pregunta, tu duda. Y sobre todo, compartir este video en el grupo de WhatsApp de la familia. El mes de diciembre se suele caracterizar por ser uno de los meses donde se gasta más dinero de lo habitual. Pero para fortuna de algunos jubilados, beneficiarios de la pensión del IMSS, les llegará un dinero extra. Pues en enero del 2024 van a recibir un depósito adicional de $6,000 pesos. Tras cumplir una serie de requisitos, los adultos mayores accederán al pago de una pensión. Monto que va a depender de las diferentes variables, tales como el salario que tenían, las semanas cotizadas y el esquema en el que se encuentran, entre otras tantas cosas. ¿Qué jubilados de la pensión del IMSS reciben $6,000 pesos extras? Como se sabe, el esquema de la pensión IMSS indica que en los primeros días de cada mes, se les hace el depósito mensual que corresponde a uno de los 12 pagos del año, donde la fecha casi siempre es fija. En esta pensión se le deposita a los jubilados el primer día hábil del mes, aunque en enero del 2024 habrá un ligero retraso, pues como en el día primero se considera inhábil festivo, se les pagará hasta el día martes 2 de enero del 2024. Además, te invito a que estés atento porque ya viene el calendario para los adultos mayores de 65 y más, que ya tienen el nuevo incremento del 25%, van a cobrar $6,000 pesos en el mes de enero correspondientes al bimestre enero-febrero. También te recuerdo que en el mes de febrero se estarán adelantando los meses marzo-abril y mayo-junio correspondientes a los dos bimestres de pago de 65 años y más. Ahora, el grupo de jubilados que recibirá un pago de $6,000 pesos adicional es quien no solo está inscrito en la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que también se registró en la pensión del bienestar, pues una no está peleada con la otra y se pueden recibir ambos apoyos. Te recuerdo que si eres pensionado del IMSS y tienes 65 años cumplidos, te debiste de haber registrado hasta el día 23 de diciembre del 2023. Si se te pasó la fecha o estás próximo a cumplir en diciembre del 2000, perdón, en 2024, en los meses julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre, tendrás que esperar una nueva convocatoria por parte de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, con un calendario para mayor información. Como sabemos, la pensión del bienestar aumentó su pago para 2024 en un 25%, pues los adultos mayores ya no recibirán $4,800 pesos bimestrales, sino que ahora serán $6,000 pesos, monto adicional a la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tener una combinación de pagos es una gran opción para poder llevar una vida tranquila y cubrir con todos sus gastos, pues en ocasiones no reciben apoyo de un familiar para ciertas cosas, por lo que pueden valerse por sí mismos. Recuerda también que en el mes de enero se estará llevando a cabo la nueva convocatoria para que tú, que me estás escuchando, y necesitas un crédito a la palabra. Acuérdate que estos créditos se estuvieron dando en el 2021. La gente tuvo que ir pagando mes con mes o bimestre tras bimestre. Ahora que ya lo terminaste de pagar, puedes ir por el siguiente periodo. Si tú pediste $6,000 de una tanda, vas a poder llegar a solicitar $10,000. Si los pagaste, vas por $15,000 y si los pagaste, vas por $20,000 pesos. Oye, Robert, ¿y dónde los solicito? Va a ser en los telecom, que ahora se llaman Financiera del Bienestar. Ahí en su pueblo, en su ciudad, donde vea un telecom, Ahí es donde usted podrá ir a partir del mes de enero a solicitar nueva información por parte de los préstamos de la Financiera del Bienestar, las tandas del bienestar y los créditos a la palabra. Te recuerdo que en enero se estará abriendo la nueva convocatoria para mujeres con bienestar. Son $2,500 pesos cada dos meses. La primera convocatoria se llevó a cabo en noviembre. Si usted metió sus papeles, le salió su correo y le salió su folio, debió de haber entregado ya su documentación porque ya están iniciando las entregas de las nuevas tarjetas. Si usted metió sus papeles, le dieron en folio, pero nunca le llegó la confirmación en el correo electrónico, No se preocupe, usted será de las primeras en integrarse a enero del 2024, siempre y cuanto esté atenta a la nueva convocatoria. También te recuerdo que ya vienen los pagos para las diferentes becas de nivel kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Atención para Bienpesca y todos los pescadores estarán cayendo pagos dobles. Para Sembrando Vida, mucha atención. Recuerda, soy tu servidor y amigo, el licenciado Robert. No me queda más que invitarte a que te suscribas al canal, ya que es completamente gratis. Te estamos trayendo nueva información con respecto a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, con respecto a las pensiones del Issste. No se te olvide que estamos a unos días de que salga el nuevo calendario de pago para los adultos mayores en el mes de enero por $6,000 pesos. Para enero, personas con discapacidad, un nuevo incremento de $150 pesos y van a cobrar $3,100 pesos cada dos meses. Y sobre todo, mujeres con bienestar, cada dos meses $1,600 pesos. El pago viene en enero. Los adelantos por veda electoral estarán suscitándose a partir del mes de febrero del 2024. Para los adultos mayores son dos bimestres, cada bimestre de $6,000 pesos. Por lo tanto, recibirás $12,000 pesos en el mes de febrero. En el mes de febrero también aplica el doble monto para los discapacitados. En este caso, hablamos de $3,100 de marzo, abril y $3,100 de mayo, junio. Son $6,200. Señores, muchas gracias por ver este video. Comparte, regálame tu like y nos vemos en la próxima. Bye.